Creo que ha sido maravilloso el proceso que hemos tenido en cuanto a los talleres anuales, los talleres complementarios, el grupo de gente que ha venido a los talleres que desde un principio ya conocieron la escuela que más adelante la han estado conociendo. Creo que el trabajo que mismo vivía es un crecimiento maravilloso y que han tenido, yo creo que han aprovechado todos los espacios que han tenido de formación. Creo que ha sido una experiencia buena después de la pandemia, juntarnos todos, hacer cosas y reunir a las personas que nos han hecho en esta oportunidad, se vio ahora el lleno total que estuvimos, felicitaciones a todos, que han sido todos muy delicados, bien hechos. Es maravilloso, espectacular, la oportunidad de que no tarden para visibilizar el arte. A mi teatro que me encanta, lo disfruté demasiado. Me parece que es una muy buena iniciativa que hagan esto en Rengo, toda la variedad de cosas artísticas que hay y que es importante que la gente siga participando en estos talleres y que sigan habiendo aún más todavía. Bueno, yo soy directora y dramaturga de teatro y vengo de México y me invitaron aquí unos amigos de Chile. Entonces, creo que es un gran esfuerzo, un gran esfuerzo lo que se hizo al día de hoy. La verdad es que se vio el compromiso y creo que esta gran parte donde permitan que los mismos integrantes sean los que también realizan este trabajo de creación colectiva en una gran valida. Para mí, sinceramente una sorpresa, sobre todo en este día de lluvia, tanta gente, una propuesta tan creativa, inusual en la comuna, realmente valorable y emocionado, la verdad. Muy bonita la obra, muy bonitos los trabajos que están acá y ojalá que sigan y verduren. Me encanta, me encanta como el clima que se arma, la gente es muy disponible siempre, vamos a compartir en todos los sentidos, ayudarte, acompañarte y a mostrarte también tu manera de ver el arte. Me parece muy bello, felicitaciones a todo el equipo, a tomar la idea también de hacer esto que es hacer una escuela. El récord lo necesitaba caleta y así que yo estoy feliz, feliz de ver todo lo que sucedió hoy día y bello los trabajos, volver. Creo que generar instancias como de presentaciones o instancias escénicas con público es súper enriquecedor, ya sea tú vivas como artista o no como artista. En esta instancia nuestros estudiantes estuvieron como artistas. Y es súper enriquecedor porque la experiencia de tener contacto con otros, de generar un vínculo de comunicación es fundamental para poder desarrollarse. Preciosa, la instancia de poder mostrar y compartir todo lo que estamos haciendo es como el gran aprendizaje. Además porque como es arte, lo tenemos que hacer para alguna persona. Necesitamos público y esta completación creo que ayuda mucho a los procesos de aprendizaje. Estoy contento que existan espacios así, formativos, de alguna forma, de alguna manera, que sean experimentales también, que sean tradicionales, pero que también puedan abrazar a todas estas personas que finalmente llegan los sábados a tener este espacio que no viven en la semana, que no viven en su cotidianeidad. Estamos súper contentos. Esto viene a ser la confirmación de que la apuesta por hacer una escuela donde pudiéramos reunir en el mismo espacio distintas disciplinas ha sido maravilloso. acojado finalmente en una comunidad étnica, una comunidad de formación que está sábado a sábado trabajando en conjunto, en colaboración y eso nos pone muy cómodo.